¡Suscríbete al canal! Oye, ¿qué cosas son las que tienen que cambiar, según tú? Todas. Ya se ha muerto Franco, ¿no? ¿A qué esperamos para cambiarlas? ¿Quién es cobrera? La huelga debe fracasar, cueste lo que cueste. Estamos a un solo paso de la victoria. Si cedemos ahora, perdemos todo por lo que hemos luchado. Estamos reunidos en la iglesia de forma pacífica. Desalojen la iglesia. ¿Quién le ha dicho basta? ¿Qué es, pues? Yo no quiero el tapón. Por las afueras tenemos rodeados de personal. Ahora hay que operar las armas. Capaz de fuerza, aquí se pasea una de dos mil kilos y al cambio. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Hemos contribuido a París a Maravalli de la historia. Cambio. ¿Miquel? Muchas gracias, ¿eh? Buen servicio. París a Maravalli de la historia. Yo no quiero el estado. Tienes cosas a la historia. Pascón en anh. I un город. Por favor y nunca iba a不会 quedarse. Buen servicio. Por favor cobrо.